No lo puedo creer, como rayos hicieron un portal y se teletaportaron todos, no hay ningún ser aquí, son los únicos, ¿cómo rayos hicieron eso? No, no lo puedo creer, ¿y por qué ellos no se fueron? ¿y por qué yo no me fui? Es que son demasiadas preguntas, no las entiendo Oh, ya despertaron, ¿verdad tú? Sí, al parecer no es un fantasma, es una ilusión mía, pero no importa, es hora de atraparlos No podrás, ya no puedo atacar, no te preocupes, yo tengo mucha fuerza Nunca voy a dejar de escapar, tal vez hicieron que todos escaparan, pero ¿qué van ustedes? Cuando venga el jefe, consumirás sus almas, tendrá demasiado poder Pero tu jefe, no es real, solo están controlando, entiéndelo ¿Crees que les voy a creer? Claro que no ¡No! ¡No! No puedes contra mí ¡Ah! ¡Ah! ¿Es cierto? Creo que sí ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo llegan aquí? ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! No me puedes vencer Soy muy poderoso Es imposible Es imposible ¡Ah! Es casi imposible que me venzas Aparecer, porque dije que escaparan Atrapar los robots invisibles Que tienes un robot, son corazos invisibles Pero no importa ¿Qué haces esto? El jefe estará muy orgulloso de mí Pero que no lo entiendes El jefe ya está ¿Cómo que no está? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero si tú misma la habías descubierto Pues Al parecer fue una manifestación fácil Mira Aquí dice que No El jefe ya no está Te fueron gustados, ¿verdad? No, 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 no Lo sabía Yo lo sabía Es hora de que mueran ¡No! Sí En cuanto esto caiga Todos Se irán de este mundo ¡No! Sí Es hora A mí no me pueden detener Esas cuerdas Tengo cuchillo ¡Es muy pequeño! No lo logré No lo logré No lo logré No lo logré Se ha desmayado por 10 minutos De que tardarlos ¡Rápido, rápido! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Oh, no! ¿Cómo subo? 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Justo a tiempo, amigo Ok, ahora voy a dar A eliminar ¿Qué será de verdad? Sube tensión de mí Ay, se lo me supo ¡Ahhh! Es hora De que Deje de ser mala ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué recupero de la memoria? Bueno, yo soy muy inteligente Era la inteligencia de mi hermano No puedo creer que hizo esto tan malo ¿Por qué olvidé todo? Perdónenme No te preocupes Sabemos que ese perro Te estaba controlando Es hora Es hora de irnos Perdónenme No te preocupes Bueno Vámonos Sí Sí Vámonos ¿Están listos? Sí Vamos Aunque se la creyera ¡Ahhh!